Muévete así, ponte posición El nuevo ritmo del verano llegó Me gusta la plaza, la arena, el sol El baile, la noche, la fiesta empezó Venea pa' acá, pa' acá Bueno, Rodrigo, contanos un poco cómo empezaste con el fútbol ¿Qué significa el fútbol para vos? Primero, el fútbol, bueno, es mi pasión Arranqué a jugar al fútbol a los 6 años Independiente de Tandil, ahí donde inicié mis inferiores Tuve hasta los 15 años que me fui a probar en Cáceres Arroyo Y jugué durante 3 años, debuté en primera, Argentino A Y bueno, después me tocó irme del club Volví a Tandil y como por ahí no encontré el lugar que yo quería en el club Al volver al club que ya estaba todo armado Decidí dejar el fútbol y bueno, dedicarme a trabajar en otra cosa Ajá, y ahora tenés ganas de volver Me ofreció Ventura Ir al Porvenir Donde estuve entrenando durante 2 meses Después me llegó la propuesta de Atlas Que es un equipo, que es un reality Que lo pasan vos Fox Así que bueno, me interesó mucho Y fui a conocer el club Y bueno, me motivé y arranqué a entrenar y a jugar ahí Y bueno, después me dediqué a la carrera del canto Así que nada Pero estoy con ganas de volver al fútbol Me ofrecieron de un club nuevo De Ferro Así que vamos a ver qué pasa Y bueno, ojalá se dé para Para tratar de volver Y jugar lo que siempre soñé Y no jugar al fútbol Y además de vos como jugador ¿Sos fanático del fútbol? O sea, a muerte Miro fútbol casi siempre Soy muy hincha de Boca Y bueno, miro fútbol de España Así que no, sigo, sigo bastante el fútbol Y sube y baja Izquierda, derecha Y sube y baja Pa' dentro y pa' afuera ¿Y cómo compartís las dos pasiones? El fútbol y la música Mirá, yo el fútbol lo hice toda la vida La música me llevó Ricardo por ese lado Yo jamás canté en mi vida Y bueno, me gustó también Me gusta el cariño Recibir tanto el cariño de la gente Creo que en el fútbol también tenés otro cariño Pero totalmente distinto Así que nada Me gusta compartir y hacer las dos cosas De vez en cuando jugué un partidito con mis amigos Pero me gustaría volver profesionalmente Ajá Y si tuvieras que elegir alguna de las dos ¿Con cuál te quedás? Y según, la que me vaya mejor Creo que para el fútbol Bueno, no estoy grande Pero a veces cuesta volver Y encontrar un lugar Así que nada Pero bueno, hay que hacerlo como hobby Como algo de... Creo que la pasión en la vida Se hace una sola vez Así que el fútbol es mi pasión Y bueno, trataré de volver Y si puedo hacerlo mejor ¿Cuál es el jugador que vos admirás? Cristiano Ronaldo ¿Te gusta él como imagen? Como jugador de fútbol No, no, como jugador de fútbol Como jugador ¿Qué hizo una empresa de su imagen? ¿Eso te gustaría o no? Por ahí también Sí, lo admiro mucho Me gusta cómo juega Me gusta cómo se desplaza ahí como persona Así que nada Y acá de Argentina Mucho admiro a Riquelme Así que nada Por ser fanático de Boca Claro Bueno, Rodrigo Te agradecemos mucho Muchas gracias por la nota Y bueno, un saludo a todos Y bueno, un saludo a todos Chau 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 Gracias.